Yo nunca me he masturbado más de tres veces a ti Yo nunca, nunca me he metido el dedo en teléfono Nunca, nunca me he ungido una página Vamos a fumar marihuana ¿Estás grabando? Sí, está, ya estoy grabando No, ya me dio presa Hey, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián, soy un amigo de mi canal Ay, no hay puta ¡Qué rico el vicio! Es como se hacían ser lindos Cuchillo, para matarte Ya me voy En el video de hoy como yo no es conocido lo vamos a ganar con Julián Rodríguez Ya, 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 ya ¿Se entendió? ¡Hijo de puta que chimba la galla! ¡Puro pelado marica! En el video de hoy voy a grabar yo nunca, nunca La segunda parte porque la primera parte está en mi canal Acá bajito se la voy a dejar Si no se la dejo es porque me opereza dejársela Ay, yo sé Ya, ya con ustedes Julián Rodríguez Ay, no puedo aparecer hoy ¡Que cagada! ¿No? Otro video Entonces Julián nos va a explicar de qué se trata yo nunca nunca Ay, se me olvidó Población no heterosexual Llegó familia, no, la familia no ¡Hola, familia! ¡Nuestra jo, pan! Ah si, la familia si Entonces el señor Chilanes va Por qué Puro pelado marica Julen, cuéntanos de qué se trata yo nunca nunca Que nunca lo ha hecho Ah, perfecto Ay parce, nos falta un vaso con agua Dos, yo no voy a tomar sus babas, que asco Quiero vicio Bueno entonces cada uno va a decir una oración Y si si la hemos hecho Quiero hueler Uy marica Entonces cada uno va a decir una oración Y si si la hemos cumplido Y si si la hemos hecho Vamos a tomar, ¿listo? Yo nunca nunca Ay pero Ush Véanla Yo nunca nunca me he masturbado con fotos de mis amigas No No De mis amigas no No De van De van Sí Yo nunca nunca me lo he jalado pensando en la mamá de algún amigo Espérate No, la mamá de un amigo no Que si es mamá, sí Véanla Me huele el celuco Güeputa Me lo huelí Yo nunca nunca me he masturbado a más de tres veces aquí Yo nunca, nunca me he metido el dedo dentro del... ¡Qué asco, huevo! ¿Hablando en serio así? Se ha metido el dedo dentro del... ¡Ay, siguiente pregunta! Cuéntenme eso porque yo necesito... Yo nunca, nunca he pensado en violar a Dios. Yo nunca, nunca he pensado en violar a Dios. No, no, asqueroso. Yo nunca, nunca he pensado en violar a Dios. Es una chima, además cuando a la vieja se le caga uno... ¡Uy, le chima! Yo nunca, nunca he visto un porno gay. ¡Puro pelado marica! Yo nunca, nunca se le he restruido a una mujer a propósito. ¡Sexo en él! Yo nunca, nunca se me olvidó lo que te debía decir, huevo. Yo nunca, nunca he pensado en violar. ¡Población no heterosexual! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos melos! Yo nunca, nunca le he chupado... Mi familia acabo de llegar a estar aquí al lado de nuestro... Es que... La verga, estamos malos. No, yo nunca le he hecho nada. La verga no es... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo nunca, nunca me he gastado con alguien en la habitación. ¡Ah! ¡Yo sí! ¿Cuántas veces me ha contado? ¡Población no! 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 Yo nunca, nunca le he hablado a una chica pura, porque en redes sociales solamente para sacar el pack. ¡A triumphal de Karen! Yo nunca, nunca me he... apuntado en una página. Toma bien, papá. Toma bien, toma bien, toma. ¡Población no! ¿Que digas la verdad? ¿Qué digo la verdad? ¿Tú estás gay? ¿Sí? Yo nunca, nunca he sido interesado. ¿Yo por quién, cuándo? ¿Sabe qué sí? ¿Cuándo? ¿Sabe qué sí? ¿Cuándo? ¿Si Tomás por qué sabe? Yo nunca, nunca me he dejado dar por el culo. Y hasta acá el video de hoy, si les gustó, pueden darle like, suscribirse y comentar. No me tiran, amigo. Y bueno, papi, yo espero que les haya gustado mucho, emocionado, chitado, resmeado. Aquí va a hablar de este de Juliette. No, acá, dice que se mueve, dice que se va. No, es mucho adiso para mí. No, vayan y siganmelo, si no saben que los violo. Esa es mi frase, es mi frase. Y sus redes. Ah, ¿y ustedes saben cuáles son? No, mi frase está acá. Cero. Y nos vemos. No, otra vez.